Más de 17 mil controles ha ejecutado la Agencia Nacional de Regulación, Control y Vigilancia Sanitaria, ARCSA, en lo que va del año. Con esto se ha logrado el decomiso de más de 2 millones de varios productos, con el objetivo de prevenir y alertar a la ciudadanía. En el siguiente reportaje conoceremos más sobre sus operativos de control sanitario. Desde diciembre del 2023, ARCSA ha logrado captar la atención de los usuarios en redes sociales, al dar a conocer los diferentes operativos de control que realizan, desde inspeccionar restaurantes en condiciones deficientes, hasta verificar qué productos que están a la venta cuenten con notificación sanitaria. En sus operativos han logrado identificar 5.599 latas de atún falsificadas en un micromercado del Cantón Fronterizo, en Guaquillas. Más de 3.500 productos de origen asiático que no podían comercializarse en un local de Quito, así como también plagas, heces, mal almacenamiento y suciedad dentro de una planta de helados en Guayaquil. Ante ese auge de controles, el doctor Daniel Sánchez, director ejecutivo de ARCSA, mencionó que a comparación de años anteriores, en el mismo periodo han realizado un número superior de controles. Hemos enfocado nuestros esfuerzos y con ello hemos ganado eficiencia y productividad, que durante el mismo periodo de años anteriores, este año, hemos ejecutado un número superior del 30% a años anteriores. Asimismo, informó que en el año 2022 y 2023 existieron más de 200 incumplimientos de productos alimenticios que no fueron comunicados a la ciudadanía, resaltando la transparencia de su gestión. En el ejercicio 2022 y 2023 hubieron más de 200 incumplimientos de productos de carácter alimenticio. ¿Cuántos informaron a los ciudadanos? En cambio, en nuestra gestión estamos transparentando la información y poniéndola en conocimiento a los ciudadanos. Pero para ser más precisos, con el incremento de controles de ARCSA, entre enero y mayo del 2024 realizaron un total de más de 17 mil controles sanitarios. De estos, 16 mil 760 cumplieron con la normativa y 244 no. En el mismo periodo se realizó un total de 247 operativos. De estos, 113 establecimientos fueron clausurados. En cuanto al decomiso, llegan a un total de más de 2 millones 165 mil 114 unidades. Pero su trabajo no solo se enfoca en la supervisión de productos. Actualmente inspeccionan servicios higiénicos de las gasolineras y realizan campañas de capacitación. Hemos desplegado una campaña a nivel nacional sobre los baños de gasolineras en todo el país para poder verificar, precautelar y garantizar con los dueños de las gasolineras que cuenten con baños que cumplan con las condiciones higiénicas adecuadas para que los ciudadanos puedan usarlos de forma libre y segura. En lo que va del 2024, hemos capacitado a más de 5 mil ciudadanos en todo el territorio nacional sobre buenas prácticas de manipulación de alimentos. Asimismo, el director ejecutivo Daniel Sánchez explicó por qué no se difunden los nombres de los establecimientos que son clausurados por supuestas irregularidades sanitarias. En otro tipo de acciones, en las cuales encontramos en restaurantes, supermercados, condiciones higiénicas que no cumplen con lo adecuado para poder garantizar un consumo con seguridad, lo primero que hacemos es establecer una medida cautelar, que es la clausura del establecimiento, para que no se pueda seguir produciendo en tanto esas condiciones no cambien. A la par de esta medida cautelar, se instaura un proceso administrativo, el cual tiene pasos y tiempos que deben ser cumplidos en el derecho de la legítima defensa también de los administrados. De igual manera, ARCSA recomienda a la ciudadanía que antes de ingerir cualquiera de estos productos se verifique que cuenten con notificación sanitaria, así como su estado y fecha de producción y caducidad.